Antes del alcalde Federico Gutiérrez, Alfonso Cárcamo, con lo último sobre la historia de Timothy Alan Livingston, de 36 años de edad estadounidense, fue encontrado en un hotel, en el Hotel Gotham del Poblado, con dos niñas de 12 y 13 años de edad. El hombre logró irse del país, pero no tiene tan claro su futuro judicial en Colombia. Alfonso Cárcamo. Continúa la polémica de Medellín por un extranjero de Estados Unidos, de 36 años de edad, que fue hallado en un hotel con dos menores de 12 y 13 años, aquí en esa zona donde nos encontramos, en la zona del Poblado. Pero, ¿qué va a pasar? Este extranjero está libre y ya está en Estados Unidos, según confirmó la alcaldía de Medellín. Para entender un poco, este caso nos acompaña el abogado penalista Iván Durango. Él es experto también en temas de extradición. Abogado, este caso puede quedar impune. Es decir, ya está en Estados Unidos, no fue condenado aquí, ni siquiera hay orden de captura. ¿Qué puede pasar en ese caso? Hemos extraditado en los últimos dos años 2.608 colombianos aproximadamente. Se ha solicitado en extradición más de 70 ciudadanos americanos y solamente 7 han sido extraditados a Latinoamérica, no a Colombia. En ese sentido, pensamos que este caso quedará en la impunidad. Abogado, muchas gracias. Lo que ha dicho el alcalde Federico Gutiérrez Zuluaga es que está inconforme con la decisión de sellar por 10 días este hotel aquí en el Poblado, donde fue hallado este estadounidense con las dos menores. Lo que está pidiendo es una aplicación de extinción de dominio. 7.59, alcalde Gutiérrez, buenos días. Bien, alcalde, ¿por qué inicialmente se mantenía en reserva la identidad del sujeto de este estadounidense y del hotel en donde habrían ocurrido los hechos? Esa es información que tiene directamente la policía, Ricardo. Yo le quiero decir dos cosas, yo le quiero decir dos cosas. Primero, a mí sí me indigna que un tipo como este, un depravado de estos que viene a nuestra ciudad, a nuestro país, a creer que puede lo que quiera, se haya ido como si nada. A mí como alcalde, y se lo digo también no solo como alcalde, como ciudadano y como padre de familia, yo tengo dos hijos, también menores, y me indigna. Y también yo lo he dicho, a mí cuando se habla de cierres temporales, yo creo que aquí se tienen que aplicar medidas mucho más fuertes contra todos estos establecimientos que se prestan o que omiten tener controles para el tema de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Más allá de cierres temporales, aquí tiene que evaluarse la posibilidad de extinción de dominio. Y otro punto, Ricardo, es, mire, este tema hoy, claro, se hace visible, y lo hemos hecho visible directamente desde la alcaldía, entendiendo la importancia que esto tiene, pero ojalá aprovechemos esa indignación que tenemos como países para que digamos que de verdad esto no pase mañana y hay otro escándalo de otro tema, y que no pasó nada con la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Eso es un problema, Ricardo, no solo en Medellín, se lo aseguro que ocurre en todas las ciudades de Colombia. Claro que hay unas con más intensidad, como lo que estamos viviendo acá en Medellín, y tenemos que erradicarlo por completo. Y aquí por eso el mensaje es muy claro y es, aquella persona que tenga un establecimiento comercial, piénselo muy bien antes de hacer eso, porque es un delito, y lo que vamos a pedir siempre es la extinción de dominio sobre esos bienes. Y tiene que haber responsabilidad directamente de las personas implicadas. Alcalde, ¿cómo fue la historia específica de este sujeto, de Timothy? Mira la historia, mira la historia como es Ricardo. Esto fue el jueves, esto fue el jueves. Un ciudadano, que es lo primero por lo que hay que arrancar, un ciudadano toma la decisión de avisarle a las autoridades que había un tipo con dos menores de edad ingresando a un hotel. Listo. Entonces lo primero que hay que decir es, todos deberíamos seguir el ejemplo de ese ciudadano que buscó una patrulla del cuadrante del poblado en Medellín, luego de ese momento se definió una ruta de atención porque donde si se supone que hay menores involucrados se tienen que llamar a policía de infancia y adolescencia, actúa la policía de manera pronta y ubica a la persona con los dos menores. Listo. Esa persona es trasladada a algo que se llama el CTP, lo dejan ahí durante 12 horas. Si usted me pregunta a mí, ese tipo debería estar tras las rejas. Si fuera por mí, debería estar tras las rejas. ¿Quién lo lleva al centro de trabajo por protección, alcalde? La policía. La policía lo lleva a un centro de trabajo al CTP. ¿Y por qué no lo pone a disposición de una autoridad judicial? No, esa respuesta la tiene que dar directamente la policía. ¿Qué me dicen ellos? Que directamente este caso queda básicamente con apertura de noticia criminal, que es seguir el proceso, que cuando hay menores... Ayer tuvimos una reunión con la directora seccional de fiscalías, con el comandante de policía metropolitana, y básicamente lo que ellos explicaban desde la policía es que el proceso continúa, que sigue el proceso de investigación, que sigue el recaudo de pruebas, pero es la misma discusión que he dado la ciudadanía, es la misma que yo, claro, pero el tipo logró irse. Entonces vuelvo y le digo, si por mí fuera Ricardo, yo tendría el tipo colgado donde sabemos, si por mí fuera lo tendría detrás de las rejas. Es que aquí hay un tema que es muy complejo y yo creo que es una oportunidad para que realmente miremos cómo combatir realmente la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Este es un tema en el cual las medidas deberían ser extraordinarias, en el cual definitivamente a ninguna persona se le podría dar ningún beneficio ni escarcelación ni nada mientras avanzan los procesos de investigación. Estamos hablando de prababos, estamos hablando de que se trata de nuestros niños y de nuestras niñas. Y ahí va el otro tema, entonces avancemos un poco más. Los papás de los niños. A ver, pues, ¿dónde están los papás de los menores? Estas son dos menores que se lo aseguro que no era la primera vez que estaban en una situación de estas. ¿Los papás aparecieron? No, Ricardo, es que mire, ojalá yo le pudiera contar a usted todo y al país, porque yo aquí tengo que tener una ruta de protección frente al tema de los menores, no puedo violarla, y en ese sentido yo tengo que seguir todo el conducto regular. Los menores, ¿qué se hace con ellos? Inmediatamente se llevan a la comisaría de familia. Hay que agradecerle también a la policía que actuó. Mire, acá hay que partir de la base de algo que acá y nunca pasa. Es que primero alguien denunció, porque aquí mucha gente ve y en todo el país que pasan cosas y la gente no dice nada como si fuera algo normal que estén por ahí explotando a nuestros niños, a nuestros niños. La policía genera toda la ruta de atención, lleva después de ingresar al apartamento a las menores directamente a la comisaría de familia. Ahí empieza toda la ruta que se llama la ruta fucsia, restablecimiento de derechos donde se llevan a los hospitales. Ella en este momento todavía está en los hospitales recibiendo atención médica, recibiendo valoraciones, porque cuando se trata de menores es más expedito este caso y con más cuidado hay que hacerlo, necesitan ya los testimonios de parte de la fiscalía para poder tener las pruebas, para continuar los procesos, necesitan evaluar pruebas técnicas y sigue ya el tema donde entrará ICBF a verificar el tema también de los padres de familia. Entiendo que solo en uno de los casos, en una de las niñas, solo apareció uno de los padres de familia, en el otro ni siquiera. Entonces aquí es donde empieza usted a ver, es venga, ¿qué tiene que pasar para que dos niñas estén en esa situación? ¿Qué hay detrás de todo esto también? Claro, detrás yo se lo digo, hay redes de trata de personas y peor tratándose de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Pero ¿cómo estos niños y estas niñas terminan en estas redes de tratas? ¿Cómo terminan en todo ese entramado tan absurdo? Entonces ahí es donde volvemos a decir lo mismo, un deterioro social, ¿dónde están los papás? ¿Qué ha pasado en esos hogares? Es una situación, la verdad, muy dura y muy lamentable. Alcalde, volvamos a la historia, porque usted dice un ciudadano que vio que llama a la policía, la policía llega al hotel y por eso el país se entera. ¿Ya ha podido averiguar usted como alcalde de Medellín la historia del estadounidense, desde cuándo estaba en su ciudad y cómo contactó a esas niñas? Porque eso también da pista de la red que hay detrás de estas menores. ¿Qué más saben del extranjero? Mira, sobre ese detalle no puedo darte toda la información porque es parte hoy de la investigación. Lo que te puedo decir es que esta persona, luego de ya tener acceso a cámaras y a lo que han visto, inclusive ustedes como medios de comunicación y la misma ciudadanía, este tipo ingresa, al parecer, a Medellín directamente en un vuelo directo de Fort Lauderdale a Medellín, al aeropuerto José María Córdoba, ¿cierto? Por ahí ingresa. Este tipo venía lo que venía, porque lo que uno ve en cámaras es que el día anterior, allá el suceso, ya lo que pasa con policía, con las menores, este tipo el día anterior había tratado de ingresar a ese mismo hotel dos menores y en ese momento le restringieron la entrada de los menores. Y yo vuelvo y pregunto, ¿cómo es posible que si a un tipo de estos se le ve esa conducta y se le nota, no solo es prohibirle la entrada de menores, es notificar a las autoridades? Nadie fue notificado. No hubo denuncia. No hubo denuncia ni hubo notificación alguna. Es que eso es lo que yo también estoy diciendo aquí. Aquí lo que necesitamos es que nos pongamos esto, pues, la mano en el corazón todos como sociedad. Usted puede tener una actividad comercial, la que sea, pero una cosa es un alojamiento y otra cosa es cuando usted ve que hay situaciones irregulares y usted tiene que denunciar a las autoridades y el tipo siguió ahí. Claro, entonces ese día le prohibieron la entrada a las menores. Pero a las horas, ya en altas horas de la noche o en la madrugada, casi que del jueves, logra entrar otras dos menores. Entonces, ¿cómo logra entrar a esas dos menores? O sea, el tipo un depravado, el tipo venía a lo que venía. Y yo se los digo así, mire, este porque es un caso que hubo un ciudadano que denunció y que logramos llegar a él a través de la policía con esa denuncia o con ese aviso. Yo les digo, miren, esta es la punta del iceberg. Yo aquí no quiero decir, vea, es que es un caso y ya. Vea, Ricardo, Camila, y se lo digo al país. Esto es un tema gravísimo. Y no solo para Medellín, sino para todo el país. Este es un tema gravísimo en el cual hay redes de tratas de personas donde utilizan y explotan a nuestros niños, niñas y adolescentes. Y aquí la sociedad de largo como si no pasara nada. ¿Qué pasa en las familias? ¿Qué pasa con los papás? ¿Qué pasa con las mamás? ¿Qué pasa con los vecinos que han visto esta situación y nunca han dicho nada? Entonces llegamos a casos como estos que nos indignan a todos, pero yo lo único que no quiero es que mañana nos pase la indignación como país porque hay otro escándalo peor y no va a pasar nada. Yo sí les digo, aquí no vamos a parar hasta erradicar la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Y aquí es bienvenido todo el mundo. Pero no son bienvenidos esos depravados y esas personas que vienen a hacer eso en nuestra ciudad. Pero, alcalde, ¿en qué momento Medellín se volvió un centro de atracción sexual? Es decir, porque Medellín no tenía eso. Y de un momento a otro estamos viendo que vienen los americanos, que se mueren, que matan unos gringos, que otro se tira desde el quinto piso. Ahora el caso de este canalla con estos dos niños. ¿Qué pasó en Medellín? Felipe, ¿cierto? Sí, sí. Felipe, un abrazo. Un abrazo. Bueno, mira, dos cosas. Primero es que yo, yo soy muy sincero, yo llevo tres meses al frente, venimos tomando unas decisiones duras en muchas zonas, como la zona de Lleras. Hoy venimos, inclusive con otras decisiones mucho más fuertes que ya venían planeadas desde semanas atrás, que ahora las contaremos a las 11 de la mañana, una rueda de prensa. Pero, ¿aquí qué terminó pasando? Y de aquí hay una desidia frente a lo que pasó también como sociedad. Aquí la ciudad empezó a recibir mucho turismo hace unos años. Hoy estamos recibiendo un millón y medio de turistas. Les voy a dar unas cifras para que ustedes tengan esto en contexto. Un millón y medio de turistas. La mitad de esos turistas al año. La mitad de esos turistas son extranjeros. Entonces, dos cosas. Lo primero es, jamás vamos a dejar estigmatizar, por ejemplo, que todo el que viene, viene de todo un tema de turismo de sexo, drogas o explotación sexual de niños y adolescentes. Si así fuera, pues aquí ya no habría sociedad ni habría ciudad. ¿Qué pasa? Que dentro de todo ese mercado de gente que llega, hay unos que les parecía muy atractivo venir a eso. Yo lo que quiero hacer es que sepan que ya no es atractivo venir a eso porque les va a ir muy mal. Como los dos extranjeros que capturamos aquí con fiscalía y policía hace 15 días, dos estadounidenses también por explotación sexual de niños, niñas y adolescentes y que se quedan pagando cárcel acá en Colombia y que lloraban cuando preguntaban por la fianza, como en Estados Unidos que pagan fianza y sale. Aquí se les dio, no es que aquí no hay fianza. Se quedan pagando cárcel acá. Ahí sí lloraban. Yo quiero que esos casos se conozcan allá para que el que crea que puede venir a hacer lo que quiera para que eso le tiene que acabar. Entonces continúo con los datos. La mitad más o menos extranjeros. De esos más o menos el 35, el 40, 45, 50 por ciento, estamos hablando que son estadounidenses. Luego siguen otras nacionalidades. ¿Qué terminó pasando? Que hay unas redes de trata de personas. ¿Qué termina pasando? Que vemos cómo zonas como el Parque Lleras, con las labores de investigación que hemos tenido nosotros con Policía y con Fiscalía, que son acciones que continúan durante estos meses, fueron tomados por cuatro estructuras criminales. La Terraza, la Odín Robledo, la Raya y una de extranjeros. Entonces estás viendo aquí un degenere total. Entonces ahí es donde yo he dicho, mire, ya tomamos unas primeras medidas en su momento, es decir, menor edad no pueden circular a partir de las nueve de la noche y las seis, siete de la mañana en esta zona, si no es en compañía de sus padres. Solo en quince días hemos dado restablecimiento de derechos a más de 27 niños y niñas que estaban en esa zona ofreciendo diferentes servicios sexuales. ¿Cómo le parece? Difícil de todas maneras, pero ¿cómo sabe uno que un niño va en compañía de sus padres y no de un pedófilo? No, 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 ese control sí se puede hacer y lo hace directamente Policía de Infancia y Adolescencia y por eso te lo digo yo que una de las medidas justamente para uno poder controlar, para uno poder controlar que podamos tener un control real, tuvimos que acarar ese decreto y es donde se prohibía la circulación de menores de edad, básicamente. Y en eso hemos logrado en solo 15 días restablecer derechos de 27 niños y se disminuyó mucho la presencia de niños en la zona. Pero frente al otro tema, que es otro drama, que es el tema de la prostitución, el trabajo sexual, pues yo te digo por vivencia real, cuando yo hoy hago esto operativo yo mismo con la fuerza pública y con el equipo social, pues cuando tú vas caminando por la 10 en lo que se volvió eso es que básicamente el 90% de las niñas que están ahí o ya de las jóvenes mayores de edad son venezolanas, que llevan un mes en Medellín, que llegaron, que tienen hijos menores, que tienen que ir a trabajar en esta actividad. Hoy vienen otro tipo de medidas donde restringimos ese tipo de actividad para poder tener un control, vienen restricciones de temas de horario. Mire, o erradicamos esto del todo o esto nos vamos a ir compañitos de agua tibia buscando hasta dónde podemos ir. Pero acá hay otro trabajo que hay que hacer con todas las entidades, entonces con el sector privado, con hotelería como ya vimos ahora, con temas de bares, con temas de restaurantes, con todo el mundo, con taxistas es, venga, erradiquemos esto como sociedad. Aquí no, esto vive siempre y cuando haya gente que lo tolere. Esto vive siempre y cuando haya clientela para esas redes de trata de personas. Pero nosotros no vamos a dejar, básicamente, que una ciudad como la nuestra, que un país como el nuestro, sea simplemente entonces el receptor de depravados que vienen hoy a la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Otra pregunta que me hacía Felipe, que el tema de las muertes de extranjeros, uno no me puede quedar en el titular, entonces yo explico. Doce, van al día de hoy aproximadamente trece muertes de extranjeros en Medellín. Entonces todo el mundo dice, mataron a trece extranjeros, a trece gringos. Eso no es cierto. Mire, casi la mitad, suicidios. Los otros, por causas naturales, ataque al corazón, por temas de preexistencias médicas, diabetes, otros por causas por establecer. El año pasado asesinaron a un asiático estadounidense que puso también, tristemente, a buscar unas citas a través de unas redes sociales, ahí lo cogieron en esa bandita, lo asesinaron y esas personas ya están en la cárcel. Hay personas que se dedican a eso. Entonces, ¿qué le he dicho yo a la gente? ¿Y qué he hablado yo con las embajadas? O me dígale a sus ciudadanos que vengan a hacer las actividades que viene a hacer un turista normalmente. Véngase para la Comuna Trece y verá que no le pasa nada para el Grafitur. Véngase para el Museo Botero para que vea las obras espectaculares del Maestro Botero al Museo de Antioquia y no le va a pasar nada. Vaya al Museo de Arte Moderno, vaya a los pueblos, vaya a los cerros, vaya a todo, no le pasa nada. Pero si se van a buscar otros riesgos, como en cualquier otra ciudad del mundo, van a haber unos riesgos adicionales. Entonces yo sí quiero ser claro en esto y es. Todas esas acciones de investigación que llevan policía y fiscalía están activas y tienen que dar resultados frente a esas bandas que se tomaron zonas como el Parque Lleras y otro. Y que este problema no solo ocurre ahí en el poblado, ocurre en zonas de laureles, ocurre en el centro de la ciudad y que es un tema que sí tomó ventaja. ¿Qué decisión tengo yo como alcalde? No mirar para los lados, no hacerme loco como si nada pasara. Es tomar decisiones de fondo y arreglar este problema entre todos. Pero yo sí necesito también como alcalde la ayuda de la sociedad. Yo necesito que cuando veamos algo raro denunciemos, que no traguemos entero y que hagamos ver al mundo de que aquí no pueden seguir viniendo a hacer lo que quieran. Créanme que a mí me duele. Y no solo por el hecho de ser alcalde, a mí me duele mi ciudad. Y esto sí cogió ventaja. Entonces el turismo que viene maravilloso va a cojas buenas, bienvenido y siga viniendo, pero el otro no. Al otro hay que ponerle coto. Alcalde, una pregunta final. Leo varias opiniones de oyentes en redes sociales y le quiero preguntar por las mismas, porque responsabilizan a su administración y lo responsabilizan a usted algunas de esas voces de lo que pasó con este sujeto, con Timothy Alan Livingston. El hecho de que se hubiera ido del país, el hecho de que no hubiera sido presentado ante la justicia. Oíste, ¿yo acaso soy policía o fiscalía o migración? Ahí va mi pregunta. ¿Usted como jefe de policía podría haber hecho algo más frente a mí? No, mire, yo tengo la misma indignación que tiene cualquier ciudadano al saber que esté depravado o se puede ir del país. Se la respondo pues sin rodeos. Tengo la misma indignación. Y si le digo, se debió haber hecho más. Y ese tipo tuvo que haber sido presentado ante un fiscal y ante un juez. Así de sencillo. Entonces, yo también lo que quiero es decir, aquí hay unas competencias. Si por mí fuera, yo tendría ese sinvergüenza tras las rejas hace mucho rato. Pero yo no soy ni policía, ni soy fiscalía, ni soy juez. Queremos normas más fuertes contra la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. ¿Listo? Vamos al Congreso y cambiamos las normas. Porque si nosotros no nos vamos a entender que este es un problema estructural del país y que si lo que pasó acá en Medellín con este caso es solo un caso, se lo puedo decir de cientos o de miles, porque yo soy el primero que le estoy diciendo que esto sí pasa. Y aquí nosotros no podemos seguir como si nada y hacernos los locos de que, ay, sí, fue un caso y se detectó. No, señores, esto pasa. Si ese señor estaba con esos niños, lo que hay que ver es cómo los contactó, de acuerdo a la cadena de pruebas que tiene fiscalía y policía, buscaremos llegar hasta el fin de ese caso que nos podrá llevar a un caso estructural. Pero yo se lo digo, a mí me da la misma rabia y la misma indignación de saber que un sinvergüenza de esto de poder montar un avión y salir como si nada con destino a Ford Loader. Me da la misma indignación cuando se dice que entonces por medida administrativa se sanciona el establecimiento comercial con diez días de cierre temporal. Y eso es lo que dice el Código de Policía. Y eso es lo que puede hacer un comandante de policía. Cerra un establecimiento entre tres y diez días. No quiere decir que el proceso no siga. No quiere decir que demostrarse todo, que hubo falencia en la seguridad o que se prestaron para algo, no se puede aplicar la extinción de dominio. Mire, Ricardo, yo estoy pidiendo las máximas penas para todos los responsables. Y a mí me duele. Pero lo que sí les quiero decir a ustedes es nosotros aquí no vamos a descansar hasta erradicar eso. Y necesitamos la ayuda de la ciudadanía. Las ocho de la mañana, veinte minutos. Es el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, con nosotros hablando de este caso doloroso, indignante, que es apenas uno de muchos que se presentan diariamente en la capital antioqueña, pero también en otras ciudades del país. El tema de la explotación sexual de niños. El tema, sobre todo, de algunos, no todos, por fortuna, un grupo de extranjeros que creen que Colombia es un gran prostíbulo, que vienen a explotar sexualmente a las niñas de nuestro país. Alcalde, muchas gracias. Ricardo, un anuncio. Yo ahorita me comuniqué con el general Salamanca. Desde ayer estamos hablando con el director de la policía. ¿Qué le dijo al general Salamanca? No, el general Salamanca está muy comprometido. Yo quiero agradecerle a él porque inclusive pues manda un equipo especial a la ciudad donde toda esa socialización y todo ese trabajo, donde vamos a tener inclusive con hotelería, con bares, con restaurantes, con sociedad y las líneas de investigación continúan y donde se pone todo el enfoque en estos casos para proteger a los menores es fundamental. Es la única forma. Yo se lo digo, Ricardo, y yo vuelvo e insisto. Mire, usted puede hablar hoy con el alcalde de Umeca, que está haciendo una gran labor también en Cartagena. Usted puede hablar con Carlos Fernando en Bogotá, donde seguramente esto también pasa. Claro. Donde pasa y donde viene haciendo una buena tarea Carlos Fernando, nuestro amigo Alejandro Beder en Cali, que viene haciendo una buena tarea. Esto también pasa allá. Y donde usted habla con Jaime Beltrán de Bucaramanga o con Ale Char en Barranquilla. Y nosotros aquí tenemos unas herramientas. Pero la articulación nacional es fundamental. Hay que entender que acá hay unas entidades que nos tenemos que articular. Migración Colombia es fundamental. Es fundamental todo el tema de policía, como lo entiende mi general Salamanca. El tema de la fiscalía igual. Ayer estaba la directora seccional de fiscalía, la doctora Yiri Milena, y estaba por orden expresa aquí también en la rueda de prensa de la fiscal general de la nación que está comprometida también con estos temas. Entonces yo les digo, mire, aprovechemos que esto no pase de ser un momento de indignación como tantos a día a día en Colombia. Y metámonos a estos temas ustedes como medios de comunicación. Hablemos de estos temas. Mire, estos son violencias ocultas de los cuales no se hablaba. Volvámoslas visibles y no dejemos este tema de lado. Son miles de niños. Yo no sé cuántos pueden haber y niñas que son víctimas de estas redes de tratas de personas con fines de explotación sexual. Que esta sea una oportunidad en serio, un caso tan doloroso como estos, donde hay muchos que no se denuncian. Entonces, seguro lo que vamos a hacer con el general Salamanca y la policía dará resultados, con el tema de la fiscal general que le dio instrucciones claras a la directora seccional de fiscalía. Hay que articular migración, pero necesitamos todas esas herramientas nacionales también desde lo local. Crean. Eso es fundamental. Muy pendientes de esas decisiones, alcalde. Gracias, Ricardo. Lamentamos mucho la situación y le agradecemos estos minutos. 823 minutos, Paola. Gracias. Situación... Gracias. Gracias.